Encargada obviamente de evaluar a los dos miembros de la Junta Central Electoral y sus suplentes. ¿Cómo va el proceso hasta la fecha? Nos gustaría saber en detalles qué nuevo tenemos. Se quejaron que no hubo recesión de documentos el día de ayer, el lunes, perdón. Martes, martes. Martes que... Cuando nosotros anunciamos el procedimiento completo del proceso que estamos llevando a cabo como petición especial que diseñó el Senado, dijimos que habían dos vías para inscribirse. Una vía presencial trayendo la documentación aquí y otra vía a través de la página oficial del Senado de la República que siempre estuvo abierto. Es decir, que había vía para inscribirse. Segundo, a la mañana de hoy, estén en el corte de la mañana y tenemos ya 27 personas en el proceso. Ustedes saben que el proceso vence el día 28 y que vamos a dar dos días. Luego vamos a comenzar la revisión en 30 de los expedientes para precalificar los postulantes. La precalificación va a estar conforme los requisitos que se establecieron. Y una vez depurada esa parte, entonces vamos a hacer la publicación del listado de los aspirantes en dos periódicos de circulación nacional por las redes institucionales del Senado para que cualquier ciudadano o ciudadana que tenga algún reparo pueda hacerlo. Concluido ese proceso, entonces, ya iniciaremos el día 9 con el proceso de evaluación para preseleccionar los integrantes de la Junta Central Electoral y presentar los documentos. ¿Han propuesto en esas 20 y tantas personas que han presentado sus documentos a algunos de los mismos actuales? Sí, ya se inscribió uno, tengo entendido. Y vamos a esperar. ¿Qué se inscribió, señor presidente? Se están inscribiendo como ciudadanos. No como miembro de las ONDES, no como ciudadanos de la República Dominicana. Sí, pero lo que es lo que es lo que es lo que es lo que se inscribió, me entiendo. Senador, cambiando el tema, en los 15 días muchos dicen que no era apropiado, 15 días de plazo para hacer declaraciones juradas. El presidente dijo que iba a sancionar también con su pensión del salario. ¿Qué le parece esta medida? Bueno, la ley establece los procedimientos. La ley dice que una vez tú asumes la función, tienes 30 días para presentar tu declaración jurada. Yo pienso que 30 días es suficiente para que tú hagas el esfuerzo. Y si te falta alguna documentación, pero que por lo menos tú hayas hecho el esfuerzo y hayas depositado tu propuesta ante la Cámara de Cuentas, aquellos que no la han depositado, yo lo llamo a que cumplan con lo que establece la ley. Porque nosotros debemos actuar con el ejemplo, debemos dar ejemplo a la nación. Y estar incumpliendo los procedimientos legales no es recomendable para nadie. ¿Y la advertencia que le hace el presidente? Muy bien hecha. Sí. Muy bien hecha. Y debió ser mucho más drástico. ¡Ay! ¿Me entiendo yo? ¿Cómo así? Debió ser más drástico. ¿Cómo así? Y debió decir que en vez de darle 15 días, volver a darle otros 15 días, darle los 15 días, que en esos 15 no lo hicieran, entonces procederá en 15 días a cancelar, detituirle a sus funciones. Gracias. ¡Uy! ¿Ustedes querían cortes?